Música Quita el perro de los labios Que no me marque su sello Estoy herido de granos Y placer es un veneno Ven y sentadte a mi lado Mira el color de tu pelo Mira el color de tu sol No oscuro que el cielo No te faltaba el cariño Si me dan ganas de ahogarte Solo termino en tu cuello Arranque de la pobreza Para traerte hasta aquí Le hicieron mal Nasa altura Toda esa falsa agonía Que fue la flor que hundía Y la flor que recogí Pero que estoy diciendo Si a pesar que la culpa fue mía Y arranque de la pobreza Para traerte hasta aquí Dejar besar tus labios Porque me acerco a tus labios Si son brazos Si son brazos de fuego Y me acerco a tus labios Y me acerco a tus labios Porque me han salido carabineros Y no quiero tener problemas Que tengan un lindo día Un lindo fin de semana Solamente una cosa voy a decir Que es difícil en este país Hacer las cosas fáciles Realmente Es una Una rabia Ayer me llevaron preso Esposado por la calle A la comisaría Por cantar tana Y tuve que pagar 90 mil pesos Para salir Estoy desilusionado Con una pena terrible Porque Algunos se han Esposado Y algunos no Pero bueno Así es la vida Dijeron que el tango Lo interpreta Cada corazón Y cada alma De las vivencias Puras de su vida Y esta canción Es para todos ustedes Espero que les traiga recuerdos A sus papás A su mamá Un aplauso para el público Que tengan un lindo día Muchas gracias Ya no tengo la dulzura De sus besos Y no el mundo Por el mundo Sin amor Otra voz Era feliz No es que la nuestra De esos besos Que eran toda mi pasión Hay momentos Yo no sé Lo que me pasa Tengo ganas De reír Y de llorar Tengo celos Tengo miedo Que no vuelva Y otra voz Yo quisiera perdonar Cantando Mi corazón Mi amor Y desde que se fue Yo canto Mi dolor Cantando La encontré Cantando La perdí Porque no sé llorar Cantando De morir Virgencita milagrosa Acompáñame Si cantando Una canción Que vive en mí Hoy te pido Que me traigas Lo que es mío Que tan pronto Sin motivo La perdí Si es pecado Querer tanto En esta vida Yo te pido Que me traigas Mi perdón Yo la quiero Y tanto Tanto Que me muero Y me faltan Las caricias De su amor Cantando Yo Le di Mi corazón Mi amor Y desde que se fue Yo canto Mi dolor Cantando La encontré Cantando La perdí Porque no sé llorar Cantando De morir ¡Bravo! Gracias maestro Muchas gracias.